Hola amigos de Camando y Gozando, yo soy Ingrid Macker y como vieron, voy a hacer una sorpresa muy especial y recién tengo A Sandra A Sandra, y es que Sandra ha venido por mi casa para que Sandra, la que te matara con el brócoli Si, ya creo No, vengo a que me ayude a bajar un poquito la panza esta que me está atormentando Bueno, es que Sandra tiene una ocasión especial, así que yo le voy a dar una rutinita de comida y ejercicio para que ella se ponga en forma ¿Lista? Vámonos a mi cocina que lo que tengo preparado está genial Ay, ay, ay Vamos Hola querida Sandra, bienvenida a mi cocina Te quiero comer ¿Estás lista? Porque lo que te traigo hoy y lo que le traigo a todas ustedes que están allá en casa es que Sandra me contó que el otro día, ¿no? que fue el día de Thanksgiving Comí muchísimo, desde dulce, cosas saladas, de todo, carbohidratos, mucho pan Oh, al estilo cubano Tú sabes que a mí me invitaron una vez a un Thanksgiving cubano y había lechón, había jamón Yo no entendía, yo decía, Dios mío, ¿dónde está el pavo? Y el pavo nunca apareció Sé que tienes un evento especial y te quieres poner así, mira, regia ¿Qué te parece si te doy un plan que puedes hacer como entre 3 a 5 días y te ayuda, mira, a ponerte súper rápido así, regia? Soy todo oídos Bueno, chicas, el plan que les voy a dar el día de hoy, recuerden, no lo pueden hacer más de 5 días, es solo para emergencias Bueno, Sandra, ¿qué es lo que debes hacer al otro día después de darte un atracón? ¿Tú sabes que la comida de Thanksgiving tiene como 10.000 calorías en un solo día? Y que la gente se sube como de 3 a 5 libras ¿Qué es lo que debes hacer cuando te das un atracón como ese al otro día? ¡Cerran la boca! ¡No! Mi querida Sandra, comenzar el día con un desayuno lleno de proteína y de fibra, ¿ok? ¿Qué comes tú en el desayuno? Cuéntanos ¿Puedo decir la verdad? Yo siempre como un brownie Es que me uso mucho chocolate Bueno, pues por estos 3 días te vas a olvidar de los carbohidratos de almidón y te vas a concentrar solamente en comer proteína y fibra, ya sea frutas o vegetales Lo segundo más importante, Sandra, es que para estos 3 días las manzanas verdes van a ser los mejores aliados Vas a estar así como las princesas, ¿te acuerdas? Que le dan una manzana y no sabes si se la comen o no Bueno, pues tú sabes que las manzanas verdes trabajan en el cuerpo como una escobita que barren las toxinas y sacan todas esas cosas que te comiste, que no debiste y te ayudan a tener una mejor digestión Bueno Tiene que ser verde Tiene que ser verde ¿Saben por qué? Porque el ácido de las manzanas verdes actúan rápidamente Además, ¿sabes qué? Las manzanas contienen una fibra llamada pectina que te hacen sentir menos hambre durante el día ¿Listo? Sí, lo he comprobado Cuando me como una manzana se me quita el café Y además, ¿tú sabías que puedes obtener más energía de una manzana verde que de una taza de café? ¡Wow! Pero qué rica la taza de café ¡Ey! ¿Escucharon eso? Bueno, Sandra, bien importante que esos 3 días comiences con una taza de agua tibia y un chorrito de limón Esto sirve para desintoxicar tu cuerpo, acelerar el metabolismo y prepararlo ¿en qué? En la quema de grasa Ok, espérate porque me estás atormentando En tu cabeza, ahí una vez me tengo que comer la tortilla, una manzana y tomármela No, mi vida, no, 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 no Se toma el agua con limón primero Ok Con un chorrito, el agua caliente, ¿no? Le echas un chorrito de limón Luego te desayunas fruta con un omelette, proteína y fibra Luego para las meriendas vas a utilizar, ¿qué? Las manzanas O sea, esto te la comes una media mañana y otra en la tardecita Llegó la hora de almorzar y como ya comimos demasiado el día anterior Entonces para este día vamos a hacer el mismo almuerzo y la misma cena En este caso yo escogí una ensalada y pongo a la plancha ¿Cuál es tu proteína favorita? Yo como Coca-Cola Ah, bueno Así no como carne ¿No comes carne? ¿Qué comes normalmente? El atún me gusta Bueno, puede ser atún, vegetales, ¿comes vegetales? Sí, tomate me gusta mucho Muy bien, porque mira, los tomates son una excelente opción cuando comes demasiado Ya que contienen una gran cantidad de agua Y es que lo que te iba a decir, el siguiente consejo es que puedes añadir en estos tres días Comidas que contengan agua Los espárragos que son diuréticos, te hacen ir al baño El celery que es maravilloso porque además de que te ayuda a controlar la presión arterial Pues mira, te hace ir al baño también, es diurético y es un quemador de grasa natural Lo más importante, y aquí viene el paso siguiente Y es que debemos tomar té Puedes tomar ya sea un té Dulán o un té verde ¿Por qué? Porque este tipo de té son antioxidantes Te ayudan a tener la energía elevada y le ayudan, le dan una mano a tu metabolismo ¿Qué cosa es el dulán? Mira, el té Dulán es un té que mueve el metabolismo hasta 438 veces más que cualquier otro té Quema el doble de las calorías, quita el hambre y además te ayuda a quemar más grasa en el gimnasio ¿Es una planta? Es una plantica, crece como en la misma familia del té verde, pero crece en la parte de arriba del arbolito Y es la parte como más concentrada de lo que se tira en el arbolito Y por eso es que es tan especial y lo utilizan en muchos países La verdad que es milenario ¿Tú lo vas a probar? Se está volviendo primero Ustedes saben que yo hice algo en el canal de Sandra Tienen que ir a ver las caritas que Sandra hizo porque allí la puse a probar unas cosas súper deliciosas ¿No Sandra? Sí, bequísimas Bueno, mira, y un último en la parte de la alimentación, ¿no? Porque esto es solo el comienzo, señores, porque después le vamos a mostrar a Sandra cuál es el siguiente paso Pero mira, bien importante, tomarnos como dos o tres litros de agua Porque esto es lo que nos va a ayudar a sacar todas las toxinas del cuerpo y todo lo que nos hemos comido en esos días Yo sí no tomo nada de agua No, ¿y qué? ¿Tú tomas nada? Oh, oh La leche por la mañana y ya ¿Leche de cuál? De amena Ah, bueno, ya está haciendo bien la tarde Este es lo que va a ser tu plan de alimentación El siguiente paso, y yo creo que este es el que todas están esperando Porque mucha de la gente de tu canal ha venido a verte acá Es a ver si puedes pasar el reto Y es que el siguiente paso, y el más importante es ejercitarnos Hacer ejercicio de alta intensidad O sea, ¿sabías que el ejercicio de alta intensidad solo toma ocho minuticos? Y quema las mismas calorías que una hora en la tratadora Eso es lo que le llaman HIIT, ¿no? Sí, es lo que se llama HIIT, así que está lista porque nos vamos a hacer ejercicio Sí, pero yo puedo jugar también con la computadora No, eso no hace el mismo efecto ¿Eso es el teletronico? Eso no hace el mismo efecto, Sandra Porque luego nos vamos y yo te enseño qué vamos a hacer, ¿lista? Ok ¡Vamos, Sandra! ¿Listo, Sandra? ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Para dónde tú vas así? Hácelo así No, 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 no Quiero Ahora sí, Sandrita ¿Lista? Sí Bueno, vámonos Bueno, chicas, ya llegamos al campo de acción ¿Estás lista Sandra? Sí Simplemente vamos a hacer cuatro ejercicios Vamos a hacer cada ejercicio 30 segundos Descansamos 30 segundos Y volvemos a comenzar ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es jumping jacks Así que, preparada Vamos Uno Dos Tres Cuatro Vamos, Sandra, arriba Oye, Sandra, pero no hemos hecho ni el primero Vamos, ¿listo? Segundo Ready One, two, three Abajo, arriba Abajo, arriba Vamos, baja Rápido Son solamente 30 segunditos Siempre con una sonrisa Sí ¿Tú quieres estar lista para tu evento? Y al siguiente ejercicio, muy fácil Vamos Vamos, Sandra Arriba Sandra Vamos Vamos, Sandra Bueno, ¿y Sandra? ¿Para dónde se fue? Sandra ¿Para dónde vas? Sandra ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno, hacer snatching es importante Hola, chicos Bueno, mis hermosas Bueno, una tranquila aquí Sí, bueno, ya Bueno, mis hermosas Gracias, Sandra Por aceptar el reto Gracias a ti Me quemando y gozando Muy felices de haberte tenido por aquí Ya tú sabes lo que tienes que hacer Y bueno, ustedes, mis hermosas Recuerden que si quieren participar Para ganarse todos mis productos Toda la colección de productos de IEN Lo único que me tienen que decir A ver Tienen que ir al canal de Sandra Y buscar y ver cuál fue la carita más divertida del show Que a ella más le gustó De los que hicimos en su canal Para poder participar ¿Cuál es su canal, Sandra? Sandra Siles Art Metrófono va a estar escrito aquí Miren, encima de mis patitas Así que, niñas No olviden Suscríbanse en ahí Y nos vemos la próxima semana Aquí, comas, de quemando y gozando Y vámonos Que lo hemos terminado Vamos a hacer ejercicio Coman, coman Vamos, vamos Último Vamos Último Último